la gente no te aprendía nada vamos a ver si se aprenden con este como ustedes quieran, vamos vamos al mambo o no vamos al mambo vamos al mambo o no vamos al mambo o no vamos al mambo Pero en mi cama, te voy a dar tabla de cerfiar, bebé. Mami no vive lejos, pero cuando quiera yo voy a cortarte. Porque tú estás fuera y te lo mereces. Aquí estás mares que yo quiero darte. Pa' que se ponga contento todo perece. Y tú estás mojando, estoy ready pa' cerfiar. No digas que yo sé que suena bien. La otra vez la playa te borra acá y me dice que te mereces. Dame cachito, dame cachito, cachito. Dale, José Díaz, dale. Seguimos, seguimos. Seguimos, nos vamos. Seguimos, nos vamos. Seguimos Nos vamos Si tiene calor Si tiene calor Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Esta noche se sale Con todo mi moto, mami Con todas mis chales Ya con este chaval Mi mamá Con otro Me vine y meisms Los huevos La bala Y otro lado No se siente Con vivir Y de la misma Por acá Ya con este chaval La bala Que yo me ligo De volver A tu lado Los huevos La bala Y otro lado Hoy se siente Con vivir Y de la misma Por acá Ya con este chaval Arrijanena, niña curada, no tengo pena No me cuena el tiempo, que ya la tepa Ella es la buena, niña mi suya No me trabajo, no soy buena No me acabamos por la colina No es genial, ya la noche está buena Vamos bien, vamos Si no me pate se lo voy a decir Baby, sí, what's up, three Si no me pate se lo voy a decir Que estamos muy bien en el jardín Si no me pate se lo voy a decir Baby, sí, what's up, three Si no me pate se lo voy a decir Que estamos en la mano Si no me pate se lo voy a decir Si no me pate se lo voy a decir Baby, sí, what's up, three Si no me pate se lo voy a decir Basta, no me pate se lo voy a decir Vamos, vamos Chau, chau, chau Chau, chau